Oso, que vista, que visto lo visto hoy, tan solo podemos felicitar y dar la enorme buena por su victoria a la Real Sociedad. Bienvenidos a un nuevo vídeo, no pudo ser, no pudo ser porque se alinearon los astros en nuestra contra, ¿no? A veces se te alinean a favor, como en el partido ante Real Madrid, y otras veces, pues, en tu contra. Esta vez fue a la contra porque, ya de por sí, teníamos muchísimas bajas, ya lo comentamos, prácticamente el 50% del equipo titular, o habitualmente titular, no estaba. Se une a que recibíamos un fantástico equipo, que era el actual líder, que va a seguir siendo el actual líder, que era el equipo de moda, era el equipo que estaba practicando, junto al Atlético de Madrid, el mejor fútbol, y, pues, se unieron esos dos factores, y la victoria fue de una Real que fue bastante superior al Cádiz. Vamos a ir con todas las sesiones habituales de nuestros postpartidos, pero antes te invito a suscribirte aquí abajito al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Comencemos por las alineaciones, la Real Sociedad, que salió con un 11 que más o menos podíamos intuir. Yo dije en la previa que, ¿por qué no?, podía ser Isaac el delantero titular, lo fue, además metió el gol. Yo pensé que podía jugar por la derecha por tú, pero le está dando Imanol la oportunidad a Yanusay, y la verdad que hoy ha demostrado el por qué. Fue, para mí, uno de los mejores futbolistas del partido. Y el Cádiz, que salió con algunas novedades, volvía a Isaac Arcelén después de su lesión, no aguantó todo el partido, pero bueno, poco a poco, y acumulando ahí, pues, minutitos, a ver si rápidamente se pone al 100%, todavía se le ve que le falta un poquito. Marcos Mauro jugó a la defensa, por la izquierda finalmente jugó Jairo, Alex en esa falsa media punta, o en esa delantera, junto a Malvasi en el centro del campo, más o menos ya se intuía Garrido Johnson. El partido no comienza como solemos comenzar, solemos comenzar siempre, y ya van dos que no lo hacemos, con alguna ocasión, intentando presionar bastante arriba. Es verdad que el primer minuto, el primer minuto y medio sí hacemos una presión un poco alta, pero dura bastante poco tiempo, y esto se está perdiendo, es una lástima. Igual los equipos ya nos están cogiendo ahí el truquillo, pero nuestros primeros minutos solían ser muy buenos. A veces duraban, no solo 3, 4, 5 minutos, sino 10, 12 minutos, donde solíamos tener alguna ocasión siempre de peligro, y en algunas ocasiones, en algunos partidos, conseguíamos incluso adelantarnos en el marcador. Esto no se está llevando a cabo, también es verdad que estos dos últimos rivales, creo que están siendo esta temporada los más potentes en primera división, tanto Atlético Madrid como Real Sociedad, lo hemos tenido aquí en un tirón, y ha sido complicado, pues creo que mantener esta forma de salir al campo, que es presionando muy arriba, dando muchas ganas desde el principio, intentando tener alguna ocasión. Después, en esta ocasión, eso no pasó, y lo que sí pasó fue lo que suele pasar a otros partidos. El equipo bien situado, con las líneas de defensa adelantaditas, con las líneas muy pegadas, intentando hacer una presión alta selectiva, cuando realmente nos veíamos con posibilidades de recuperar el balón, pero la Real salía muy bien de ella, estupendamente bien. Cuando encontraban a Silva en esa zona de tres cuartos, la Real se volvía muy extremadamente peligrosa. Aún así, solamente tuvieron dos ocasiones de gol, una la sacó Fali, la otra la cabecearon fuera, y también un disparo lejano, poco más. Poca renta para tanta posición, para, en teoría, un equipo que venía de hacer muchos goles, de crear muchísimas ocasiones. Nosotros ahí supimos, pues, contener, contener, pues, la avalancha, el tsunami del equipo de la Real. Pero, pero, en nuestra contra es el ataque. Está claro que faltaban jugadores muy importantes, tanto José Mari en el centro del campo, que le da pausa al equipo, que le da una mejor situación, un mejor control, a veces, desde los tiempos del partido, y después, nuestros dos delanteros titulares, que tanto uno como otro estaban haciendo una temporada fantástica. Jugó Malvasic, jugó Malvasic, y no estuvo bien. Jugó Álvaro Jiménez, y no estuvo bien, aún estando un pelín mejor que Malvasic. En la parte de arriba, la delantera, no estuvo bien. Las bandas lo intentaron, Jairo lo intentó, Salvi lo intentó, los que salieron en el segundo tiempo, que ahora iremos con el segundo tiempo, también lo intentaron, estuvieron un poquitín mejor, y Ale un pelín mejor que otros partidos, un poco más participativos. Pero, aún así, todavía le falta un poquito para ser el mejor Álex. Como digo, acabamos el primer tiempo sin ocasiones de gol, sin prácticamente crearle ni siquiera un poco de incertidumbre a la defensa de Don Ciarra. En el segundo tiempo, el mister hace un cambio, quita Garrido, que tenía cartulina amarilla, se vio un poco afectado en el partido por esta situación, ya no entraba cómodo, no estuvo bien, no estuvo del todo bien Garrido, y la amarilla la afectó bastante. Pasó a Ale al centro del campo, sacó el mister a Álvaro Jiménez, pasamos a jugar con el 4-4-2 clásico, pero en el centro del campo, jugando con Álex. No quiero que se me pase tampoco, en el primer tiempo hubo algún cambio de posición, intentando Álvaro Cervera buscar algo diferente. Puso a los rápidos, a Salvia Jero por el centro, y abrió a banda a Malvasi y Álex, pero, como digo, sin incordiar nada, sin apenas crear peligro. El segundo tiempo iba transcurriendo, parecía que se podía llegar a sacar el punto, que incluso, ¿por qué no? En una ocasión, en un balón parado, un coro, en una falta, podiéramos incluso sacar más renta, de igual la que estábamos mereciendo. La Real, además, tuvo unos momentos que se perdió un poco del partido, que el Cádiz adelantó un poco las líneas, que parece que la salida de Alejo le dio al equipo un poquito de aire, estábamos como un poco más cómodos, pero una genialidad de Yamoussai, un buen remate de Isaac, y una mala marca también a Isaac, porque la verdad que remató casi a placer dentro del área pequeña, puso a la Real por delante. El míster reacciona, el míster, pues mete en el terreno de juego a Alberto Pérez, que para mí es fundamental y si en algún momento llegamos a crear algo de peligro, es gracias a Pérez, a Pérez y un poquito también de Alejo. Pérez, pues vuelvo a repetir, para mí es un futbolista fundamental, elemental, que tiene que jugar mucho más minutos. Cuando se vio algo de brillantez con el balón, fue gracias a que Pérez la tenía y a que Pérez lo intentaba y a que a Pérez le salía en la jugada. De momento, cada vez que ha salido, ha propuesto cosas, ha hecho cosas interesantes y creo que se está mereciendo jugar mucho más minutos. Hasta el final prácticamente jugamos a lo que quiso la Real, apenas nos dio la pelota y como digo, Perea, un poquito de Alejo, de la garra de Alejo y poco más, muy poco más. Derrota creo que justa, victoria justa. De la Real, era de los partidos, pues complicado, muy difíciles, a priori, y si además tiene muchísimas bajas, pues mucho más difícil. Y así está la clasificación, aún estas dos últimas derrotas seguimos ahí arriba en una situación bastante cómodo, los sextos. Y vamos con los cracks y con el cruz. Los cracks, el del Cádiz, he dudado un poco incluso de dárselo a Fali, pero es verdad que en el gol de ellos, Fali ahí comete un error de marca, estaba él por delante, por detrás Alex, entre los dos se acaban liando un poco y dejan a Isaac, solo, que remata a gol, a placer dentro del área pequeña, así que no se lo podemos dar a Fali, aún su buen partido, y creo que se lo voy a dar a Peña. Salió, dio luz, dio, puso calidad, puso desbordes, y para él, el crack del Cádiz. Y para la Real, tengo dudas entre dos, bastantes dudas. Silva hizo un fantástico partido, pero Januszay también hizo un partidazo, además dio la asistencia de gol. Así que nada, me voy a quedar con los dos, porque como no suelo valorar nunca, nada más que voy a valorar, pues dos partidos de la Real, pues me gustaría quedarme con estos dos futbolistas como los dos cracks, los dos cracks de la Real hoy. Y el crack del partido, pues se lo tengo que dar a Malvasi. Tenía un pequeño pique con el compañero Sergio de la COPE, que voy los lunes ahí al programa, y los dos comentando un poco el partido de Malvasi, que él me decía que no hay que seguirle a Malvasi que gane duelos. Pues, bueno, yo no me refiero solamente a duelo de un balón bombeado y que vaya arriba, me refiero a duelo en general, de un uno contra uno, de un balón dividido, de algo, de algo, pero es que no ganó ninguno, no ganó absolutamente nada. No está en el sitio, no gana duelo, no se ofrece, prácticamente invisible. Así que a él, pues nada, el cruco. Y nada cracks, que esto es así, que a veces se gana, a veces se pierde, si pierde en estas circunstancias, pues duele un pelín menos, siempre duele perder, pero un poco menos, delante de un fantástico rival, y además tú, al 50%, tu equipo titular, al 50%. Nos vemos una horita en un vídeo nuevo, que será el 1x1, y es Cádiz, oe. oe.